¿Qué? ¿Tan soberbio? Pero están explotando mi imagen, pues Por mínimo que tengo que aparecer en la bandera, ¿no? Ahí está, ya sé, ya sé Necesito un sprite Ya, necesito un sprite con el link de mi trobo Que diga trobo.supervenjas, así en Dota Y manda este sprite ahí ¿Sí o no? Te mato y pongo mi sprite ahí Y sale trobo supervenjas, ahí Ah, su madre Sería un carrizo Es bueno, te contaré, chato El Underlord Hace daño porcentual con su primera Como hace daño porcentual con su primera ¿Eso qué significa, papu? Y va, mira, lo que va Mira, acá este aún está estorbando, ¿ah? Este aún tiene que irse acá y dejarle que saque Mira, que le saque Oh, lo mataron al chavo Demon arriba Y otra vez, el día del plátano Cómete el plátano, Scoffin Scoffin se ha comido dos plátanos hasta ahora Oh no, mataron a Scoffin Mataron a Whisper, bueno, lo patearon para la torre Yuma, excelente trabajo con el tos atrás Y lo matan a Whisper Y el día del plátano Otro platanito Sigue level 1, ¿ah? Para minuto 4 Eso es como tener un plátano en la boca Y no sacártelo, ¿ah? Te contaré Lo único que quiero es sacar niveles nomás Oh Oh my god No, está a minuto 5 Level 1 No, Scoffin En la parte de medio A ver runa para quien Lo van a matar así es Mike Y lo matan así es Mike A manos de Analo Cuidado con Yadomi Que puede llegar a morir Yadomi, Yadomi muere Y esto es runa de arcana para Analo Oh my fucking god Papus Esto está muy épico Pero no, guajón Está muy interesante, guajón Mira, mira Vitaly Cómo se para, guajón Como Mira, lo van a matar, guajón Muy parador ya Whisper Uy, lo estunean a Whisper ¿What? Y lo vuelven a matar a Whisper, ¿ah? Uy, lo mataron Me lo perdí My bad Vital, iniciación a base Bajo, gira lo chapa con la primera Llega Sea Smile Sea Smile haciendo un montón de daño Lo matan a Vitaly Kill muy fácil para Sea Smile, ¿ah? Pero Sea Smile no tiene ningún punto a la tercera Recordar eso, muchachos Porque no puede llevarse las torres de esta manera Este es un Ledgehog Más que todo para farmear, ¿no? Le pusieron un árbol de Navidad ¿Qué? ¿Mataron a Héctor? Oh my god Ánalos con las rotaciones Ánalos con las rotaciones, ¿ah? Lo veo haciendo muy buenas rotaciones Ahora se ha llevado el kill en Héctor Pero Héctor sigue farmeando Sale de la base Ok, me mataste Y... Aunque... Oh hermano, si es mal Tiene demasiado network ¿Qué rechucha fue, ah? ¿Por qué tiene tanto? En la parte de medio Héctor peleando Y a Domi que se lleva el kill en Gardic Y se lo lleva a Héctor Lo van a matar a Tío Licor también Tío Licor está con el ulti del Chao Demon La primera del Boy Spirit desusado Le cae a Whisper Whisper sigue adelante Y no pasa nada acá Que si es mal Se lleva el kill importantísimo En la Brutmoder, ¿ah? De alguna manera De alguna manera Viscous Está encontrando esos kills Tan necesarios Y no va a pasar a mayores Cuidado con Gojira Que puede llegar a morir Kislak ahí ayudando un poquito ahí Con el daño mágico Llega Analog Analog ya no tiene primera Y es el día del plátano Para Analog Cómete este plátano Tío Licor se lleva el kill en el Chao Demon Pero Acá la ventaja la tiene La tiene Viscous, huevón Si es mal Llevándose kills importantísimos Cuidado Si es mal Puede llegar a morir Ah, creo que si es mal Llega a morir Ah, si es mal ¡Aguanta! ¡No! ¡What! ¡Oh! ¡Oh my fucking God! ¡Qué buena jugada, huevón! Whisper llegando de chaleco Se fue con uno de vida ¡Qué lechido, huevón! ¡Oh my God! Papus Ya tiene su ítem, huevón Ya tiene Bluestone Ya Tú no quieres tener eso De una Brutmoder Es que Krisslack la hizo bien Porque lo focució, huevón Lo recontra focució Mano Creo que lo gankeó Como tres veces A la Brut, ¿no? Mira cómo se cura, huevón ¿Has visto cómo se cura El Llega cuando activa su ítem? Cuidado con Gardic La van a matar a Gardic Lo matan a manos de Sea Smile Sea Smile, ¿ah? Sea Smile está haciendo todo Esta partida Y Héctor sigue farmeando Se siente bien De ser tan bien O Sea Smile Sea Smile Lo van a matar a Héctor Héctor Que se va Doble Stun Impactado ¿Qué está pasando con Krisslack, huevón? ¿Pero qué está pasando con Krisslack, huevón? Está aquí jugado Demasiado bien, huevón Lo tipean Lo saben, huevón Oye, sí, es mal Está jugando muy bien, ¿ah? Está vacote, ¿ah? El Fumanchu es mi pastor Dice Hoy disoció a Gardic Para sacar a la van a matar Otro kill para Chiss Magnica ¡Ah! Godlight Aguánelo yo Más kills, ¿eh? Para Krisslack, huevón ¡Uy, no! ¡No, Krisslack, no! ¡No! Se cura todo Con su ítem, ¿no? Cada vez que spoileas Se te achica la pin Con un centímetro Tú estás contra la juta Con tus ocho centímetros Con chatumare ¡Oh, el día del pepino! No, el día del pepino No, mano Porque se han defendido ¡Uy, no! ¡Cuidado, Krisslack, se muere! ¡Se murió de manera muy fácil! ¡No! Lo van a matar a Whisper ahora Llega Héctor Héctor terminó de farmear Tiene su tarraje ¡Llegó Héctor! Terminó de farmear Héctor Va a llegar a farmear héroes ahora Cuidado, Kano, lo que se muere No tiene ulti Se muere A manos de Whisper ¡No! Los abandonó el carry, huevón Se fue tepeando el cover Imagínate que tu carry te abandone, huevón En plana teamfight Lo van a matar ahí a Domi Lo matan ¡Ay, a Domi de manera muy fácil! Con razón están perdiendo Pez, huevón Tiene unas travels Pez, huevón Mira, ni Krisslack Con toda la ventaja del mundo Se saca unas travels Huevón Con toda la ventaja que ha sacado ¿Sabes qué se ha sacado? Se ha sacado este ítem Y cae en sangre Para mechar a cada rato Mano No se saca unas travels Travel se saca Tercer ítem Así No de primer ítem, huevón Mira, ¿qué está haciendo con su trara y todo palteado? Sí, eso mismo iba a decir, huevón Me quitaste las palabras de la boca ¡Oy, cuidado con tío licor! Que lo van a matar Tío licor Llega a morir Y, pues ¿Dónde está el carry? ¿Por qué se está escondiendo el carry, mano? ¿Pecho frío? No creo que seas pecho frío ¡Sal y defiende a tu gente! ¡Mierda! Están siendo Los están matando Y no estás haciendo nada ¡Joy, Grimstroke! ¡Me están matando y no haces nada! ¡Ayúdame! Lo peor es que este hombre estaba a 3-0 Y ahora está a 3-5, huevón ¿Estaba a 3-0? Mano, estaba a 3-0 Y pudo haberse sacado un anis exceptar Con Chesumare Se saca travels de primer ítem 2.000 de oro A la bolsa Mejor agarra 2.000 de oro Y tíralo a la basura No mejor hace eso, ¿no? ¡Oye, venja! ¿Por qué sacó travels? ¿Qué quiere hacer acá? ¿Qué quiere hacer? No entiendo Mano, no No entiendo por qué sacas Ya, mira Estás ganando Estás 3-0 Y vas a travel ¿Qué? ¿Por qué, huevón? No hay travels, huevón Hasta calle Sangue en calle Una huevada así, huevón Mira, esto entra y muere Mano, ha estado con unas travels 25 minutos de la partida Recién tiene un anis exceptar, huevón No jodas, huevón No jodas, huevón No la exasin Oh, huevón Estuvimos a punto de ganar la Viscos Con chatumare Fue bonito Y saca travels Bueno, ya perdí Ya perdió Cobra Kai Nomás Héctor ya está con su tarraje No lo matan Lo agarran al Void Spirit Parece que lo van a matar El Void Spirit Si es Mike le daguea No tiene mana Pero lo agarra a la Puzzle Bueno Ahí Gojira Bueno, muere Gojira Se muere también Este Analog Y se murió A manos De Chris Lodge Y este Otita ya se acabó Papu Es el día Del plátano Espérale Voy a mandar mi chat wheel Ya Como no tengo chat wheel En el Dota Lo tengo que hacer así Es el día Del plátano Y lo mató Oh my ¿Qué? Espera, ¿qué? Lo mataron A Héctor, huevón Le quitaron Un stop o ball Y ahora Lo van a matar A Lechrak A madre Jokori Podría ganar Este Dota Si no fuera Que el concha Y su madre Sin ping No sabría Que Viscos Ya ganó Pero como Me espulló Un simpichu Ya pa' sumar Come Toda la vida Huevón A ver Lo van a matar Al analog Anda Muere A manos De Whisper Mmm Yum 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 Que rico El plátano El día del plátano Bueno Murió Lechrak Acá vas a esperar A Infamous Versus Versus Lava Yum Y dice Se van a Whisper Lo van a agarrar a Lapos Ah No lo mataron Ahora van a matar Al Chaudimo Jokori No se rinde Se rehúsa A comerse el plátano Jokori Se rehúsa A comerse el plátano No No es el día del plátano Para mí Es para ti Te apuesto una chupada de pi Te gano este Dota ¿Te imaginas esa huevada? Estarías tan seguro En tu conocimiento de Dota Que apostarías una chupada Con alguien Por eso voy a sacar Mi Voy a sacar mi página Apuestas Donde Donde puedes apostar Literalmente todo Causa Y puedes pagar De miles de formas En la página Con chupadas Con tu cul Quieres paz también Ah Su madre No Si es mal No No Si es mal Uy Compró su centro verde GG Well played Y simplemente Voy a poner esto Es el día del plátano Eh no se acabó Todo tiene su final Nada dura para siempre